Otro menos, Kerry. ¿Cuánto tiempo perderemos con este bastardo? No perdemos el tiempo, hacemos exactamente lo necesario. ¿Qué me parece? Verá, detective, la teoría de la evolución de Darwin, la supervivencia del más apto, basada en su viaje a las Galápagos, ya no se aplica a este planeta. La raza humana ya no tiene la capacidad ni la voluntad de sobrevivir. ¿Qué rayos quieres? Es difícil mantener la calma, ¿verdad? Mientras su hijo camina por esos monitores. No puedo darte lo que quieres y no sé qué es. Ya le dije lo que es. Solo recuerde las reglas. No, dijiste que querías hablar. Luego dijiste que querías jugar. Estás hablando, pero no significa nada. ¿Conoces la cura del cáncer? ¿Qué? La cura del cáncer. ¿Cuál es? No sé cuál es, pero no te curarás torturando y matando gente por placer. Jamás he matado a nadie en mi vida. La decisión ha sido de ellos. Poner un arma y obligar a que jalen el gatillo aún sigue siendo asesinato. ¿Desde cuándo ese es problema? ¿Por qué estás tan desesperado por recuperar a tu hijo? Porque es mi hijo. ¿Qué fue lo último que le dijiste antes de dejarlo? ¡Entonces vete! Me parece que el saber que tu hijo está al borde de la muerte te obliga a actuar. ¿Por qué estamos dispuestos a hacerlo solo cuando una vida está en riesgo? Siempre lo he amado. Eso nunca ha cambiado. No, no. Ahora ha cambiado. El conocimiento de la muerte lo cambia todo. Si te dijera el día y la hora exacta de tu muerte, todo tu mundo se sacudiría por completo. Lo sé. ¿Te imaginas lo que se siente que te hagan sentar? ¿John Kramer? Y te digan que estás muriendo. Doctor Mendoza, a la sala de operaciones. La gravedad de eso. Doctor Mendoza, a la sala de operaciones. Que el tiempo se acaba. En un segundo, tu mundo se parte en dos. Ves todo diferente. Hueles todo diferente. Saboreas todo, desde un vaso de agua hasta un paseo por el parque. El tiempo se acaba, John. La mayoría no sabe cuándo se va a acabar el tiempo. Y la ironía es que esto les impide vivir su vida realmente. Les permite beber ese vaso de agua, pero no lo saborea. ¿Aún puedes arreglar esto, John? Podremos arreglarte a ti. ¿A mí? A mí no. Tengo cáncer. Usas el cáncer como pretexto de lo que has hecho. No. El cáncer no comenzó mi obra. Fue el momento en el que decidí terminar mi vida, lo que empezó mi obra. Y le dio sentido. Iba decidido a suicidarme. Y fracasé. Mi cuerpo no era fuerte para rechazar las células de cáncer. Pero sí para sobrevivir la caída a un precipicio. Para mi asombro, estaba vivo. Y estaba decidido a pasar mis últimos días probando la calidad de la naturaleza humana. ¿Entiendes, Eric? Aún puedes hacer algo bueno, John. Dime, ¿dónde está mi hijo? ¿Te ayudaré? No necesito tu ayuda. Y puedo decirte que sigues sin entender. Los que no aprecian su vida no merecen su vida. Mi hijo aprecia su vida. Pero tú, ¿aprecias la tuya? ¿Aprecias la vida de tu hijo? ¡No, maldición! No olvides las reglas. Si quieres encontrar a tu hijo.